chicos finalmente tenemos a fofana en el canal y antes de empezar con la review quiero dejar en dos cosas la primera siempre me dicen que le encuentro el punto malo a las cartas y creo que eso es parte de una review no solamente decir las cosas positivas sino también las cosas negativas así como un jugador puede ser muy bueno yo siempre me reservo el hecho de decir bueno este jugador está muy roto porque no quiero venderle sumo chicos así como hay cosas para destacar siempre pero siempre van a haber cosas que decir oye podría ser mejor en tal cosa y no está mal simplemente estoy diciendo que tan bueno o que tan malo puede llegar a ser un jugador y en base a eso ustedes van a chequear que en algunos jugadores que uno puede decir que no son tan buenos no los encuentras tanto en food champions así que dicho esto chicos voy a seguir resaltando siempre las cosas buenas y las cosas malas de los jugadores porque siempre es necesario ver las dos caras de esta carta la siguiente es chicos he podido probar a senesi no estoy seguro de hacerle una review pero si ustedes llegan a los 200 likes en esta review de fofana entenderé que quieren también ver a senesi porque creo que es un central con stats bastante interesantes y que muchos de ustedes pues podrían tomarle algo de importancia en caso de que puedan darle al menos 8 equipos lo he probado con 8 equipos así que ahí puede estar la siguiente review si es que ustedes apoyan bastante dicho esto chicos vamos a ver que tal está fofana ojo estoy en directo siempre estos días en twitch le estoy dando un montón de caña a twitch así que también estaría bastante bien que vayan a suscribirse al canal de twitch vayan a darle follow mejor dicho voy a dejar abajo el enlace mis redes y además como comentario fijado el enlace a twitch dicho esto chicos ahora si vamos a ver que tal está este jugador pues bien tenemos a wesley fofana la verdad un jugador que me hacía mucha ilusión cuando dije dijeron la votación de que si era bueno el día que salió todo digo pensaba que a seguir fofana con unas stats un poco mejores pero bueno vamos a ver un metro noventa muy buena talla para ser central medio en ataque elevado en defensa los war rakes están bastante bien es lo que se pide en un central 3 skills 3 de pierna mala 4 partidos a ver detalles aceleración de 81 junto a un sprint de 78 el ritmo nos da como 79 no es lento para nada pero si como que por la misma talla y por el tipo de cuerpo quizá no sintamos tan tan rápido como podría ser otro central otro central con 79 de ritmo no es más rápido que gómez y eso lo van a comprobar pero si se siente mucho mejor que van dyke tiros posición de 71 no tenemos nada remate de 54 más que la fuerza de tiro de 83 por lo demás penales para destacar de 88 raro que bueno le hayan puchetado bastante los penales pero ahí lo tienen a nivel de tiros la verdad es que ni lo he probado casi nadie nunca va a rematar con los centrales no hay mucho que darle ahí pases visión de 80 centro de 65 presión de 60 pase corto de 90 pase largo de 83 y un efecto de 60 las 3 stats que interesan en un central a nivel de pases solo interesa la visión pase corto y pase largo pase corto muy bueno sobre todo para salir tocando y bueno nunca reventar casi y la visión sobre todo para tener un mayor campo de juego si es que en caso vamos a dar pues un paso un pase un poco más comprometido a nivel de regate agilidad de 73 balance de 70 reacciones de 81 un control de 80 regate 76 una compostura de 76 les voy a ser sincero chicos y a ver también entiendan que yo estoy jugando con una conexión bastante decadente o sea es una de conexión de perú saben que la can latinoamérica no tenemos los mejores servidores y debo decir que yo si lo he sentido bastante tronco o sea me refiero a un poco difícil de girar le cuesta un poco darse la vuelta entera por lo cual regate para mi es aparte de la talla y el tipo de cuerpo que tiene tengan en cuenta la conexión con la que yo juego así que si a alguno de ustedes le va mejor a nivel de regate díganlo en los comentarios a mi yo diría que es un regular malo o sea regular no me ha gustado tanto a nivel de regate luego a nivel defensivo que tenemos interspiones de 81 un cabeceo de 86 una producción de defensa de 84 entradas de 90 y barridas de 87 chicos acá algo para destacar un montón ya que pueden ver que la defensa está bien elevada o mejor dicho está bastante bien como para ser un central debo decir que las barridas compensan muchísimo quizá a veces el ritmo pesado que se le pueda sentir o quizá un poco a ver difícil de girar lo puede compensar muchísimo con las barridas llega a prácticamente todo y si por algún lugar por algún motivo algún embapé o algún este raso o alguna carta que tengan más de 95 de ritmo le saca ventaja podemos tranquilamente llegar con una barrida eso sí no es para todos porque entiendan que las barridas también hay que saber dominarlas en mi caso me ido bien con las barridas saben que me barro mejor de lo que defiendo así que debo destacar muchísimo el tema de las barridas físico un salto de 92 una energía de 81 nos fueron de 89 y una energía de 81 sirve mucho el salto teniendo en cuenta que la presión de cabeza es de 86 para los corners a ver que tampoco ha probado muchos corners pero si los gana por arriba y si le da dirección así que puedo decirles que si ustedes van a usar a fofán allí en una gran cantidad de partidos van a ver que es un jugador que además de defender les va a notar por ahí algunos goles de corner en rasgos del jugador no tenemos ninguno dicho esto chicos vamos a hacer la valoración general de lo que me ha parecido esta carta para empezar sinceramente me hubiese gustado que esta carta estuviese en sbc antes que en objetivos por el hecho de que estoy seguro que en sbc quizá le hubiesen subido 34 puntos de ritmo dos cosas chicos para empezar ritmo yo sé que para muchos me van a decir el ritmo con 79 está bien tiene 81 aceleración y está bastante bien a ver al nivel de defensa hay dos tipos de jugadores aquellos que saben posicionar bien a sus jugadores que juegan con bien retrasados por lo cual nunca los van a comer o mejor dicho pocas veces lo van a comer a triangulazos aunque a ver el tema los ingresos es prácticamente inevitable si a ti te llegan bastante con triangulazos y no son no eres tú más o menos de jugar tan adelantado si tú no eres de jugar tan adelantado pues fofana en mí en mi opinión te va a ir mejor que joe gómez por lo demás para un jugador que no sabe defender y hablo de mí porque yo soy un jugador que no sabe defender prefiero un gómez y yo te hablo de mi experiencia si tú eres muy bueno defendiendo o al menos sabes cómo posicionar a tu defensa sin que se te vaya y que no te coman a triangulazos bien pero debo decir que este fofana sube por más de que tenga alto y medio sube un poco más de lo que podría decir la carta media cancha sobre todo si el equipo está tirado para el campo rival cosa que en un triangulazo te pueden dejar desprotegido por ese lugar que si tiene un ritmo que no es tampoco malo no pero por ahí que se puede alguna pelota filtrar ojo que tienes una manera de contrarrestarlo pero para eso vas a tener que dominar mucho las barridas por el tema de la roja y sobre todo pues de generar alguna falta cerca dentro del área o en el mismo área por lo cual el tema de barridas compensa un poco el ritmo que se le puede ir a veces pero que por la misma talla y por la misma precisión que tiene al momento de barrerse pues puede llegar a lugares que otros jugadores no podrían llegar por lo demás si lo comparamos con el stones cvc es mejor que stones cvc definitivamente para mí bueno en el caso de gómez yo les digo si van a utilizar a fofana pues podría ir bien con un barang pero fofana con todigo para mí no sería una muy buena dupla que digamos y es justamente la razón por la cual bueno no le había hecho la review a todigo no se los dije algunos pero a mí no me parecía un central que valiese la pena hacérselo todigo tienes en cuenta que fofana está por ahí prácticamente en estadísticas y es gratis y es de la premier así que en ese aspecto pues fofana se agradece bastante por los links porque mejor mejor opción no hay chicos dentro de la premier lo coloco debajo de gómez if de gómez normal de walker if de walker normal de bueno y de incluso la port rule breaker esos centrales para mí están por encima de este fofana por lo demás va a ser mejor que van dyke va a ser mejor que stones bueno para aquellos que jueguen con morgan cosa que dudo mucho que jueguen con el morgan de lsbc que salió el morgan moments pero en general es un central bueno y para que no me caiga el hate voy a decir de que si lo recomiendo pero pareándolo poniéndolo al costado de un varán fijo fijo tienen que estar los dos porque si en algún momento fofana no puede llegar a alguna contra varán si va a poder llegar sin ningún problema si tengo a varán debería venderlo para comprar a fofana para mejor dicho para usar esas monedas en otro jugador no fofana no es mejor que varán chicos de eso tenganlo por seguro lamentablemente ea sports ha hecho el juego de tal manera que aquel jugador no corra o mejor dicho un jugador que corra menos que otro va a ser inferior así tengan 90 defensa 90 de físico 90 de pase en lo que quieras chicos pero créanme que los triangulazos como están tan op en este juego se sienten mucho así que yo les digo es un central bueno se agradece que sea gratis pero a ver si lo hubiesen chetado 34 puntos de ritmo yo creo que este central ya hubiese estado muy muy top muy op obviamente que no lo iban a regalar con ese ritmo pero si hubiese estado en sbc hubiese estado bastante pero bastante bien por lo cual chicos para hacer premier league teniendo en cuenta que no tenemos muchos jugadores en esa parte del campo si es una muy buena edición juntarlo con walker con 7 de química juntarlo con varán si lo tienes completo juntarlo con joe gómez normal o el gómez obviamente pero no juntarlo ni con un stones ni con un van dyke no recomiendo esa pareja porque van a comérselos vivos los delanteros rápidos y al menos que este jugador pues sepas tu posicionarte bien retrasar mucho tu defensa y que en las barridas pues tengas muy buen timing sería pues una opción bastante mejor que la de gómez normal por lo demás está un poquito por debajo de los centrales pues más top es más que obvio que tampoco te iban a regalar una carta que sea como varán pero en estadísticas pues es una carta más interesante vamos a hacer la variación general chicos ritmo ritmo para mí es un 7.5 de 10 tiros un 7 también teniendo en cuenta que es central pases para mí es un 8 8.5 regate 7 defensa 9 9.5 y físico también 9.5 mi síntesis general es 8 es una carta meta sí pero no es tan tan meta como se podría operar a un jugador que tiene más de 80 de ritmo digamos que a ver no llega a ser súper súper meta pero tiene algunas cositas ahí y quieran o no chicos con el momento de que van a valorar una carta como les digo siempre fíjense que en un central lo que más prima es el ritmo luego la defensa y luego el físico aunque incluso diría hasta que el físico en estos momentos puede llegar a ser tan importante como la defensa casi los dos pero fijo fijo un central tiene que correr porque así como estamos a estas alturas del juego los Mbappé, los Neymar, los Rashford, todos esos jugadores que tienen muy buena velocidad van a poder tranquilamente pasarlo sin ningún problema a este jugador por lo demás yo creo que es una carta que merece la pena grindear sí me parece mejor opción que Cucurela definitivamente y con respecto a Rainier yo sigo colocando creo que Rainier es la mejor carta que han dado en este evento gratis de esos tres cartas me parece la mejor y Fofana está ahí por detrás tampoco está tan alejado pero sí es una carta buena si ya tienen un Laporte chicos, si ya tienen un Gómezif, un Walker, un Gómez entonces no lo cambien, quédense con ellos porque Fofana sí tiene algunas carencias a nivel de ritmo pero igual lo compensa bastante con su talla y con lo que puede llegar a defender así que chicos ya saben podemos seguir la review con otro jugador si ustedes están interesados en más reviews así ya saben no olviden dejar su like y suscribirse al canal para poder estar pendientes a todo el contenido está además decir que también deberían activar la campanita para que nos notifique cuando llegue algún video mío y dicho esto chicos nos estamos viendo en el próximo video, adiós